Oh, I saw it and she hit me like I'd be like Why you so fine? Dad will make you my Chala, dime hasta cuando Te sigues despertando Tú solo llamas Que de una llave le caigo Yo no sé el mañana Pero tú me pasas pensando Quieres que nos la aprendamos Quieres que la ven brillando Vaquero, 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 vaquero Mami, soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami Si yo me puse que no te cuidas Si no es contigo ya no me interesa más No te suena ir, no te suena En 3, 2, 1 Me ponen un doble de pollo y empiezo mi parrafada Para demostrar talento y una rima de la nada El estilo como el pico se conoce de una forma muy perfecta La verdad que sigo en el cuento de jada El estilo condimenta la versión mantonada Y el estilo va perfecta para el mundo camarada Me tiro todo en el minuto de setación ¿Qué has pasado? Mi bro se te acabó la preparada ¿Qué has pasado?